...varios personajes de los clubes deportivos y de la Federación Peruana de Fútbol. Ha sido detenido junto a Joel Raffo Olsese, el presidente de Sporting Cristal. Dicho sepas, Sporting Cristal ha emitido un comunicado diciendo que lo van a defender, que los casos por los que han detenido a Raffo tienen solo que ver con Agustín Lozano, pero que él en particular no tendría ninguna tacha, en fin. Karen Mandriotti, la presidenta de la Academia Cantolao, también detenida porque fue una de las pasajeras del avión Qatar y aparentemente ella también habría recibido varios beneficios a cambio de votos. Sabrina Martín Samayoa, la secretaria general de la Federación Peruana de Fútbol. Jan Robiliar Ibarcena, el secretario adjunto de la Federación de Fútbol. Norma Alba Vidal, la presunta operadora de entradas de la Federación de Fútbol. Recuerden que se vendían entradas, se comercializaban entradas, hasta zapatillas se vendían en la Federación. Me acuerdo mucho todo lo que hemos ido investigando en solitario, ¿no? Porque los periodistas deportivos no querían ni tocar a Agustín Lozano. Sabe Dios por qué. Sabe, solo Dios sabe por qué. Frey Salazar Rondinel, el contador de la Federación Peruana de Fútbol, también ha sido detenido. Humberto Miñán Almanza, el presidente de la Liga de Tumbes. José Carlos Isla, el presidente de Juan Aurich. Franklin Chukizuta, el presidente de la Liga Departamental de Amazonas. Y Juan Quispe Cáceres, de la Liga Departamental de Tacna. Están también dentro de esta lista, ¿no? Que la fiscalía considera deben de ser detenidos. Para Juliana Loza, la fiscalía, los fiscales pueden ser, según ella, autores de Netflix. No solo porque le han puesto los galácticos a esta organización criminal, recordando, por supuesto, a la época dorada, ¿no? De Pizarro, de Farfán y de... Uy, se me fue el nombre del capitán Rolo, el hijo de Doña Peta. De Paolo Guerrero. Gracias, Rolo. Ella considera que esto es un absurdo, ¿no? Qué horror, cómo lo han detenido al pobre Agustín. Para otros, esto es, finalmente, una señal de que sí se puede hacer justicia en el país porque Lozano es acusado de varias fechorías y de haberse sentado en la Federación Peruana de Fútbol para, básicamente, ganar dinero, ¿no? Hay varias actividades ilícitas que ha desglosado el Ministerio Público. Es bien amplia la carpeta, el auto de detención preliminar, pero hoy día lo vamos a desglosar todo con, por supuesto, la abogada defensora, con Juliana Loza y con Oscar Romero y Julio García, abogados deportivos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco de memoria, Rolo. Me parece que hay que reconocer también el trabajo humilde de este programa para revelar lo que hacía este señor, ¿no? Cuando nos fuimos enterando, la verdad es que no podíamos creer todos los esqueletos que tenía en su clóset y lo fuimos trabajando uno por uno. Entonces, hemos preparado un memorex, ¿no?, para todos ustedes. Lo cierto es que ha caído Agustín Lozano y él dice, ¿no?, tranquilidad para mi familia. La doctora Loza cree que el arraigo está absolutamente demostrado, pero yo creo que las mentiras también, porque este señor en su dirección no puso su casa en Lima. Ojo y oído. Así que la señora Loza, pues, va a venir a tratar de convencernos que es una santa paloma. Lo dudo mucho, doctora Loza. Después de todo lo que hemos investigado, permítame dudarlo. Aquí está toda la información sobre la joyita, que es Agustín Lozano. Bueno, y en honor a la precisión y a la exactitud que siempre a la que recurrimos los periodistas, también hay que reconocer que Eddie Fleishman fue uno de los pocos. Si no, de repente me falla la memoria, creo que fue el único periodista deportivo que denunciaba a Agustín Lozano sin ningún temor. Ahora, Chongo Yapeno, quédense con este territorio, con esta dirección, porque entre otras cosas la fiscalía cree que hay peligro procesal porque habría peligro de fuga. ¿Y en qué se basa con Agustín Lozano? Estamos hablando de Agustín Lozano. Se basa en el arraigo domiciliario y dice que se tendría que el domicilio registrado ubicado en calle Simón Bolívar, 1657, Chongo Yapeno, Chiclayo. No seas palomía, pues, Agustín Lozano. Tú no vives en Chongo Yapeno. Sin embargo, de las acciones desplegadas por personal de la inteligencia, se ha determinado que él vive en Agustín Rodín, en San Borja. Entonces, ¿por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad respecto a su actual domicilio? Ah, bueno. Ah, bueno. Y el arraigo laboral también está entredicho, porque si bien ostenta el cargo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano habría cometido los delitos que son materia de investigación justamente por haber ejercido ese cargo. Y son varios los delitos que la fiscalía le imputa, ¿no? Entre otros, haber instrumentalizado su cargo para cometer delitos de fraude a la administración de personas jurídicas, corrupción en el ámbito privado, coacción y, lo más importante, lavado de activos. ¿Quiere decir que la Federación se convirtió en una lavandería gracias a este señor y a los otros galácticos? Eso se va a tener que demostrar. Está acusado de instruir al secretario general de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol para implementar y ejecutar los acuerdos y directorios para disponer ilícitamente del patrimonio. Y entonces aquí hay que prestar mucha atención, porque ¿cómo es posible que se encuentre tanta plata cash? Porque la Federación maneja demasiado dinero con la transmisión de los partidos y con la reventa de entradas que este hombre también fue acusado. Encima de llevar en su avión de Qatar a gente que no debía, ¿cómo es posible que un presidente de una federación sea acusado de revender entradas solo en el Perú? Bueno, también lo acusan de los acuerdos comerciales, como es el caso del contrato con 1190, donde existió un conflicto de intereses vulnerando los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Y solo me voy a detener en esto para ir a la pausa. Cuando habla de conflictos de intereses, se refiere a que la realización de licitación pública de derechos de la televisión de la Liga 1 del 2023 se generó en un proceso que tenía largamente conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque se favoreció la empresa 1190, ¿correcto? ¿Quién coordinó y quién contrató con la empresa Prisma para que los asesoren dicho proceso? Fue el representante Diego Fernando Raffo. ¿Y quién es Diego Fernando Raffo? El primo de Joel Raffol Chese, el presidente de Sporting Cristal. Pero no solo eso, que él no solo era miembro de la Comisión de Derechos de Televisión, sino que ambos eran primos del representante de la empresa 1190, Yanela Raffo. Ya no se pasen de, ya ustedes saben, pongan la palabrota que yo la tengo en la cabeza, no se pasen de palomías, han sido descubiertos y que les caiga todo el peso de la ley. La doctora Yuliana Loza dice que todo es, ah, esto es un bluff, que esto es un no, qué horror, un exceso y que esto es parte de Netflix. Ya, vamos a escucharla con atención. Pero antes también escucharemos a Óscar Romero y a Julio García, abogados y, largo, hace rato, denunciantes de toda esta mala gestión. Yo siento que la gestión de Agustín Lozano, en mi opinión, es probablemente la peor gestión en el fútbol peruano que se recuerde. El 17 de septiembre último, el Poder Judicial confirmó la incautación de 355.900 soles encontrados en un departamento de San Isidro, vinculado al regidor y teniente alcalde del Callao, César Pérez Barriga, como parte de la investigación preliminar a las presuntas coimas al interior de la Federación Peruana de Fútbol, que desde diciembre del año pasado, la Fiscalía investiga a una presunta organización criminal que involucraría al más poderoso del fútbol peruano, Agustín Lozano. Fue sancionado por la Conmebol por participar de una red de reventa de entradas. Entonces, ya más allá de lo que signifique la gestión de Agustín Lozano y sus acciones a título personal, es toda la Federación Peruana de Fútbol la que en realidad se ha sometido a una gestión que a todas luces es poco transparente. La investigación fiscal se refuerza tras la difusión de un audio del último 11 de julio. Una conversación entre Sabrina Martín, secretaria general de la Federación Peruana de Fútbol, y el abogado Giovanni Rocío. Hablan, entre otros temas, sobre la suspensión de licencia de una fecha del campeonato Liga 1 Betson al Club Deportivo Municipal y sobre las pruebas de presuntos pagos irregulares de Agustín Lozano, como la facturación por servicios no prestados, comprobantes de pagos a favor de la institución. Todos los contratos tienen cláusulas de confidencialidad. Y eso también tiene que investigarse porque ciertos contratos tienen cláusulas de confidencialidad, sobre todo en el tema de la transmisión de los partidos de fútbol. Oscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol, quien formalizó una denuncia contra Lozano por organización criminal, pidió su detención, entre otros temas, por los derechos de transmisión televisivos de los encuentros de la Liga 1 2023 y lograr que los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol sean aprobados irregularmente. Pregúntele a usted a algún miembro de la Asamblea de Bases si le han mostrado previamente los gastos, los ingresos y qué dinero tiene la Federación, por ejemplo, para poder haber dado ahora 500.000 dólares a cada club, por unos temas, entre comillas, para infraestructura. Romero señala que el mediático abogado de la Federación Peruana de Fútbol, Dino Carlos Caro Coria, en octubre de 2022, aseguró que como parte del cambio del modelo de transmisiones del torneo, desde el 2023, cada club recibiría un pago único de 500.000 dólares, es decir, más de 9 millones de dólares, que sería improbable, sean destinados para la infraestructura. Cada club va a recibir de por sí 20% más de lo que ya viene recibiendo del antiguo operador. En segundo lugar, cada club va a recibir un pago único de 500.000 dólares. Cuando el doctor Vimo Caro Coria salió como botero de la Federación Peruana de Fútbol, señaló lo siguiente, dijo que estos 500.000 dólares serán por infraestructura. Después, a la semana siguiente, dijo no, este es un tema por un fin, por un nuevo contrato en gestión de la administración para cada club que acepte este tipo de contratos le vamos a dar 500.000 dólares. Y después, nuevamente fue corregido por un tema ahora de infraestructura y derechos de televisación, que también están cuestionados. El 24 de mayo, la Fiscalía, en un segundo allanamiento en la Videna, encontró a siete personas viviendo dentro del recinto deportivo, que pertenecen a Chongoyape, Chiclayo, ciudad del mandamás del fútbol peruano. Además, se encontró en una de las habitaciones 120 pares de zapatillas, en un ambiente que no pertenece al de utilería. Tendrá que explicar por qué él tenía los 120 pares de zapatillas ahí, porque se supone que para eso te era el almacén, ¿no? No es cierto lo que se viene manifestando, que siete personas viven en las instalaciones de la Videna y que son de mi localidad. En la investigación de la Fiscalía también se recoge la confesión de un testigo protegido, que detalla que en el polémico viaje de la selección peruana a Catar, los gastos de los invitados como familiares de los jugadores y cuerpo técnico fueron asumidos por la Federación Peruana de Fútbol, y que en la lista de invitados estarían el chofer de Agustín Lozano, Juan Carlos La Rosa, que lo pusieron como seguridad de la federación, además de las esposas de Freddy Ames Miñán y del mismo Agustín Lozano. Personas que han viajado financiados con dinero de la federación, pero que no son miembros de la federación, no son directivos. A mí me lo declaró el profesor Bonillo, preparador físico de Gareca. A mí me dijo que ellos habían cubierto todos esos gastos, que se los habían descontado de sus ingresos. Esos descuentos que hicieron de planilla a todos los que debían cobrar completo, pero no cobraron completo porque llevaban a alguien al viaje. ¿A dónde fue ese dinero? ¿A quién se le pagó? El testigo también asegura que se cambiaron las computadoras antes del último allanamiento. El 27 de agosto de 2020 se le imputó el delito de lavado de activos por el caso de reventa de entradas para el Mundial La Rusia 2018. La federación en algún momento ha dicho que ha colaborado con la fiscalía, pero la fiscalía ha hecho dos allanamientos distintos. Entonces, si hay allanamientos, es porque no hubo colaboración con la justicia. Están los antecedentes del señor Lozano en su gestión política en el distrito de Chongo Vida. Yo siento que la gestión de Agustín Lozano, en mi opinión, es probablemente la peor gestión en el fútbol peruano que se recuerde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!